Mi amor, yo quiero confesarte algo. Yo quiero decirte que yo hipnoticé a Quiñac. ¿Qué? ¿Qué? Que yo hipnoticé a Quiñac. Nomás no digas nada. Es más, ya se está sabiendo porque el chisme corre de volada. O sea, que los cinco te los debemos a ti. Los cinco que te metí, digo, que metió tigres, fue gracias a mí porque yo lo hipnoticé para que los tigres vencieran al Pumas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco. ¡Bomboro, Quiñac, Quiñac, el bomboro! Ay, no te creo, mi amor. Yo estudié hipnotismo hace muchos años y ahorita lo practiqué y me dijo Quiñac. Pero conmigo no te ha funcionado. Sí, mira, si yo no te he embarazado es porque yo no he querido. No, pero ¿eso qué tiene que ver con el hipnotismo? Que a mí no me has hipnotizado. ¡Duérmase! Mírame a los ojos. Bésame profundo. Ya, ya, tranquila, 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 ya. ¡Despiértese! Conan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya sabes, gaviotá, estoy haciendo las prácticas porque soy el omni, 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 tachadot, 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 hipnotizador más grande del mundo. ¿Ya me quieren llevar para Nueva York? A ver, demuéstramelo, ponme un ejemplo. Pues es que quería hacer la prueba, pero ¿ustedes creen que sea yo el hipnotizador? ¡Sí! Demuéstramelo con él, con él. Mírame a los ojos. ¡Duérmase! ¡Se durmió! Fíjate lo que va a pasar. Abre los ojos y mírame. Mueve los ojos. Mueve los ojos al lado derecho. Mueve los ojos al lado izquierdo. Ahora haz los círculos. Muevelos para todos lados. Gracias, gracias, público. Gracias. Al niño, fíjense lo que va a pasar con el niño. Mijito, mijito, mijito. Mijito, mijito. Mijito. ¿Qué te parece? Todavía está dormido. Sigue dormido. Sigue dormido. ¡Despiértase! Porque es tan fuerte. Es la manera. Joven, ¡dérmese! ¿Sabes quién es el que está atrás de ti? Él es el hombre más fuerte del mundo. Tú le vas a ganar a las vencidas porque tú tienes unos conejos grandísimos. Conan te va a dar el poder. Te va a dar el poder. No le hace que te saque 38 kilos. Una, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vénselo, vénselo! ¡Eso! Oye, mi amor, no te creo. ¿Cómo que todavía no me crees? Mira, escucha bien. No, necesito que... ¿Ves a aquella camioneta? Sí. Ve, voy a innotizar al que viene manejando. ¡Duérmese! ¡Ahora sí me crees! ¡Y olvídate! ¡Voy a hacer maravillas! Mira, mira al señor que está allá. Mira, ven. Mira al señor que está ahí. Fíjate lo que voy a hacer con él. Soy el innotizador más grande del mundo. ¿Sí sabe quién soy yo, verdad? Soy el innotizador más grande del mundo. Mira. ¡Duérmese! ¡Ah! ¡Pero tampoco va a chocar, va a chocar! Mira, espérame, espérame. Bájate, bájate de ahí. ¡Despierta! Bájate, bájese, bájese. ¿Cómo que no, señora? ¡No, no, no! ¡No vas a ir! ¡No, no! ¿No qué, señora? ¿Cómo que no? ¡No, no, no, sí! ¡Ahí nos vemos! ¡Dúérmese! ¡Dúérmese!